Buen día en esta oportunidad enseñaré algo muy básico y fácil para los que no se quieren hacer lío en cortar su vídeo sólo el inicio y el final de éste sin perder nada de calidad vamos a usar un programa muy muy popular y el cual es gratuito primero tenemos que entrar a herramientas y vídeo audio herramienta de recorte para escoger el vídeo entran aquí cualquier vídeo voy a poner este de aquí es un poco largo este vídeo pero es una película en realidad algo regular una simple película cualquiera que me puede descargar me encantan las películas de zombies pero éste de las de las más malas en realidad que he visto pierden la magia porque aquí hay zombies bailarines y los zombies tienen que caminar algo lento algo así retardado pero vamos a poner por ejemplo aquí 19.38 segundos que tiene que salir la imagen que está en donde va a iniciar y vamos a empezarlo en 19 segundos que no se corta nada y en los créditos y vamos a cortarlos todos no es muy exacto el momento en el que te da escoger pero es muy fácil de usar y va a cortar tal y cual como está acá ponemos iniciar y listo vieron que carga muy muy rápido a pesar de que es una película la película pesa está en formato AVI y pesa muy poco solo pesa 272 mil vamos a ver si ya cortó bueno no, este es el que ha cortado disculpen esta es la original pesa 700 megas y esto es lo que ha cortado solo a 686 megas y sigue manteniendo el formato AVI vamos a abrirlo para que vean que va a empezar el ataque de las zombies en un futuro cercano con él pero esperen y va a terminar señor hey le estoy hablando momento exacto ya vamos a adelantarlo terminamos aquí escuadrón atención y ya he cortado todos los créditos finales y el inicio que también doy unos créditos si no te quieres hacer lío en cortar el inicio y el final de un video aquí te voy viendo esta opción comparándolo con el original vamos a comparar el original sale no el estudio no se si era el estudio la presidencia de crisis de escasez de tropas sale espero les sirva esta herramienta a los que quieren cortar rápido y sin perder calidad y no hacerse líos de estar descargando un programa complejo de edición de video lo he intentado hacer en el Formal Factory pero no es tan preciso en Formal Factory también se puede hacer pero yo prefiero hacerlo con ese programita que bueno con el Popular Atube Capture con el Formal Factory también se puede hacer de esta forma opción y aquí en esta investigación el gobierno de los Estados Unidos fijó sus estándares de seguridad con autoridad y el Formal Factory si te voy a dar la opción de cambiar de formato las dimensiones bueno si no quieres perder nada de calidad que mantenga el formato y que sea mucho más rápido creo que el Formal Factory actúe Capture herramientas video y audio herramientas de recorte espero les guste este simple video y que les pueda servir más que todo sobre todo eso gracias gracias miren mis otros aportes por favor y no 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 y no y Gracias.